Bueno, esta mesa ha estado trabajando intentando visibilizar las consecuencias de la televisión digital para la ciudadanía más allá del cambio tecnológico. Y bueno, en este proceso se ha llegado a un acuerdo de 11 puntos que se demandan y el trabajo de la mesa también ha consistido durante estos dos años en el trabajo, digamos, de ir haciendo un seguimiento de la discusión a nivel legislativo. Y con respecto al otro tema de desafíos y oportunidades para los periodistas, yo creo que el desafío es, o por qué debieran estar preocupados de este tema los periodistas, es que debieran estar preocupados por si este cambio tecnológico va a significar mayor diversidad informativa o no. Y yo creo que ese debe ser, digamos, profesionalmente su nicho de pelea y su nicho de preocupación en este cambio. Gracias por ver el video.